Mira el cielo para desearlo más. Triduo en honor a la Asunción de la Virgen María. Día 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa el haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración. Soberana Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, aquí tenés postrado a tus sacratísimos pies a este hijo pródigo, penetrado de confusión, de dolor y de arrepentimiento, por haber pecado contra el cielo y contra ti. Conozco, Señora, y confieso en presencia del cielo y de la tierra, que no soy digno de honrarme con el título de hijo tuyo. Recibe, Madre de Misericordia, esta humilde confesión de mi fea ingratitud y mala correspondencia, dispensándome la gracia de admitirme en el número de tus esclavos. Mírame con ojos de piedad, como acostumbras ejecutarlo con tus siervos, y alcánzame del Todopoderoso la gracia que principalmente te pido en este santo tridúo, y es que, reconocido de todos los hierros y extravíos de mi vida pasada, empiece desde ahora a llorar con amargas lágrimas todas mis culpas, a implorar las divinas misericordias, arreglando los pasos de mi vida, de tal manera que logre por tu poderosa intercesión una preciosa muerte, para gozar de Dios en tu compañía por eternidades de gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el tercer día Perseverancia El que perseverare hasta el fin, éste se salvará. Omnipotente Dios, liberalísimo remunerador, que conduces al puerto de salvación a todas las almas que perseveran en observancia de tus divinos mandamientos hasta el fin de la carrera de esta vida mortal, Y asimismo, nos aseguras que el alma que pone la mano sobre el arado y vuelve atrás, no es a propósito para el reino de los cielos. Yo te suplico, Señor, por la intercesión de María Santísima, cuya perseverancia en toda clase de virtud hasta el último momento de su preciosa vida, has remunerado con un peso de indecible gloria, me concedas la gracia de fijar mis pasos en la observancia de tu divina ley. Confirma, Señor, en mí los propósitos y resoluciones que he formado en este santo tridúo, que son de servir en adelante animado de una fe viva, de una firme esperanza, de una caridad ardiente, de una humildad verdadera, de una pureza y castidad conforme al estado en que me hallo al presente, o aquel a que me destine tu divina providencia, de una paciencia inalterable. De una pobreza de espíritu que desprenda mi corazón de todos los bienes de la tierra, y suspire incesantemente por la posesión de mi eterna bienaventuranza. Dispénsame, en fin, Señor, la misericordia, de que yo persevere a imitación de mi Madre y Señora María Santísima, en el ejercicio de estas y las demás virtudes, hasta respirar el último aliento de mi vida, para que, entregando mi espíritu en tus manos, en las de mi amado Jesús y de María, mi verdadera Madre y Señora, pase a verlos, gozarlos, alabarlos y bendecirlos eternamente en tu gloria. Amén. 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 Amén.